El problema no es de quien lo sustituya a Maduro, es lo que resulta de un estallido de ese régimen. Así es. Lo que estalla en ese régimen debe arrasar o arrastrar la unidad de la Fuerza Armada, que sería fraccionada. Y uno de los jefes de esa fracción es Diosdado. Yo también por decirle a los amigos escépticos que los hay y de los que hacen la política, esos juramentos, etcétera, que yo no sé si habrá que entenderse con el jefe de una de esas fracciones militares para evitar 20, 30, 50 mil o 100 mil muertos. Porque a quien dirija Diosdado en las Fuerzas Armadas deberá ser que esté dispuesto a después del derrumbe de esa vaina, querer conservar no solo un tema de impunidad, tiene que ser garantizada. No, sino que es un tipo con voluntad de poder que querrá quedarse o con un pedazo del país o con una facción que sea capaz de sabotear lo que sea o con una facción que quiera colaborar con la reconstrucción de este entuerto histórico, que es el chavismo. Para eso sirve poco lo que él hace todas las semanas de ponernos a Chávez hasta en la sopa de todo cuanto discurso recupera. Pero eso pudiera estar abonado a la cuenta de quiero conservar mi imagen de chavista, entiende, frente a las bases, pero mi real propuesta es va más allá de Chávez porque está diseñado para estos nuevos tiempos que ya donde Chávez ya no cuenta y donde el madurismo nos metió en este peo con Irán y mantiene esa imbécil con los cubanos y etcétera, etcétera, etcétera. No sé, es que es suponerle a los dados demasiada perpicancia política. Lo único que te garantizo es que este segmento no lo va a poner los dados en el Mazodano. A él que hay nada de curiosas están ahí tramando, no, no estamos tramando un carajo, estamos exponiendo lo que es público y notorio. El Mazodano nos hace una publicidad interesada que no sabemos para qué es, se los confieso. No sabemos a qué interés se responde. Lo único que les digo es nosotros no somos ningunos mochos para asustarnos de estas vainas. Hacemos política de alto nivel, si es necesario, para imaginarnos salidas audaces y curiosas, digamos, extracátedra. No es lo que se ha dicho que se hará. Soluciones heterodoxas. O sea, soluciones heterodoxas. Aquí no exactamente. Ese es el término que buscaba y no me llevó. Heterodoxa, es decir, no es el librito. Venezuela está fuera del libro de la política. Así es. Y como tal hay que buscar en esas nuevas lectores qué es lo que vamos a proponer al país para reconstruir la nación venezolana. Este solo concepto, mira, es un lío enorme porque la gente no sabe que detrás del concepto de nación política, que manejamos los alumnos de Gustavo Bueno, este y nosotros lo somos, los tres. Este la nación política venezolana es impensable sin su territorialidad, sin la existencia de un estado para esa nación. Y el territorio lo ha destrozado el chavismo. La unidad de ese territorio que hace a la nación y a su estado que la representa está muy mal representada la nación por un estado delincuente que hay que eliminar para hacer renacer la nación. Y si vamos a la nación, la nación de Bolívar era Colombia, Venezuela y Ecuador unida, la Gran Colombia. De manera que todos estos temas que hacen a Colombia y a la actuación del tren de Aragua allá y aquí, eso sí entendieron el mensaje de la Gran Colombia. El AMPA donde quiera que haya, donde quiera que había españoles antes y que había que combatirlo, fueron a parar allá los ejércitos patriotas. Bueno, ahora el AMPA venezolana es nuestra principal exportación. Pero qué absurdo es este, porque no es la importación desde Colombia de las ideas republicanas auténticas y no esta basofia izquierdista que han importado los petro y compañía. Vamos a una etapa interesante en América Hispánica, que es volver a las raíces. Y las raíces son las de nuestros estados nacidos de repúblicas realmente existentes en naciones políticas que son diferentes, pero que deberíamos tener por un lenguaje y una cultura común objetivos también comunes en la geopolítica mundial.